Puedes decir lo que quieras De todas maneras no me dejarás Puedes incluso no hablarme O acaso insultarme pero no te das Porque yo no sé que aunque te pese No hay nadie más que te interese Si no soy yo Porque yo sé que has un pintado Buscar amor por otro lado Y fracaso Puedes fingir un desprecio No soy ningún necio No sabes fingir Puedes medir tu fracaso Igual que un payaso Que quiere reír Porque yo sé que aunque te pese No hay nadie más que te interese Si no soy yo Porque yo sé que has intentado Buscar amor por otro lado Y fracaso Y fracaso Puedes fingir un desprecio No soy ningún necio No sabes fingir Puedes fingir un desprecio Puedes medir tu fracaso Igual que un payaso Igual que un payaso Igual que un payaso Que quiere reír Puedes fingir un desprecio No soy ningún antiguo No soy ningún teatro No soy ningún necio No soy ningún